Musicalmente hablando, la evolución y los cambios para muchas bandas ha sido una necesidad o una alternativa para desarrollar su carrera artística, lo cual en muchos casos resulta ser una apuesta arriesgada debido a la reacción que pueda tener el público frente a esto. La mayoría de agrupaciones optan por mantener una línea similar a lo que hicieron en sus inicios, evitando los cambios drásticos. Otras en determinado momento experimentaron de forma temporal y retomaron lo que hacían al comienzo. Pero hay agrupaciones que cambiaron por completo su rumbo, a tal punto que parecen bandas completamente diferentes a lo que eran inicialmente. En esta ocasión, les traigo un conteo con 10 bandas de metal que cambiaron su sonido. Sepultura es una de las bandas latinoamericanas más exitosas e influyentes, la cual ha pasado por varios cambios en su sonido, llegando a incluir algunos elementos de la música brasileña, siendo una agrupación que marcó la diferencia entre muchas. Inicialmente, su propuesta musical se orientó hacia el sonido crudo y agresivo del death metal. Posteriormente, la banda desarrolló un estilo más técnico enfocándose en el thrash metal. Pero en la década de los 90, la banda tuvo notables cambios, incursionando en el group, el new y el metalcore, además de adoptar elementos del hardcore punk. Para esta época, ya se habían alejado bastante de lo que hicieron en sus primeros años. Otro factor que influyó en el cambio del sonido fue la salida de Max Cavalera, quien fue reemplazado por Derrick Green. Con el tiempo, la banda retomó el rumbo hacia el thrash metal, pero aún así, alejados de lo que fueron inicialmente. La importancia de Battery en el metal extremo es algo indiscutible, ya que su influencia marcó un punto de partida para muchas bandas. Inicialmente, la agrupación desarrolló un estilo influenciado por Black Sabbath, Manowar y Motorhead, pero con un sonido propio más rápido y agresivo, lográndose posicionar como una de las bandas más importantes de la primera ola del black metal. En sus primeros discos, mantuvieron una línea orientada hacia el metal extremo, pero fue a partir del álbum Hammerheart que la banda cambió notablemente su sonido, dejando de lado las voces guturales, agregando coros e instrumentos folclóricos escandinavos. Además de esto, la temática desde su anterior disco se centró en la cultura nórdica, dando vida al estilo conocido como Viking Metal. La decisión de orientar la banda hacia este estilo fue de Quarton, quien para ese momento ya era el único miembro de Atori, siendo un músico para el que los cambios jugaron un papel muy importante. Según afirma Michael Ockerfeld, vocalista y guitarrista de la banda Opet, la esencia de esta agrupación es el cambio, a diferencia de muchas bandas que hacen lo mismo durante décadas solo para complacer a sus fans. Los inicios de esta banda estuvieron orientados hacia el death metal melódico, inclusive adoptaron algunos elementos del black metal, plasmando una propuesta musical mucho más agresiva de lo que harían años después. Desde su segundo álbum se empezó a notar su intención por evolucionar y probar cosas diferentes en cada uno de sus discos, siendo reconocidos principalmente como una banda de metal progresivo, pero que no se ha mantenido en la misma línea musical, llegando al punto de presentar material bastante alejado de lo que hicieron en su primer álbum, prescindiendo casi por completo de las voces culturales, acercándose más al rock progresivo, mostrándose como una agrupación que nunca le ha tenido miedo a los cambios. Carcass es considerada como una de las bandas pioneras del grindcore, y en sus inicios llamó la atención de los amantes de la música extrema, con un sonido violento y saturado, característico de este estilo que acompañaba letras viscerales que hablaban sobre el gore, las cirugías y algunos elementos que buscaban generar impacto. Sus dos primeros discos siguieron la línea del grindcore, pero cada vez se orientaron a desarrollar un estilo musical más técnico y elaborado, que los llevó hacia el death metal, lo cual se puede ver reflejado a partir de su tercer disco. Con el tiempo agregaron melodías y solos llamativos, además de elementos del rock and roll, que cada vez los alejó más de lo que hacían en sus primeros años, siendo el caso de una banda con un legado importante en el death metal y en el grindcore. Dentro del metal sinfónico, Terion es una de las bandas más importantes, y a lo largo de su existencia han experimentado con diferentes estilos, pero realmente las voces características de la ópera y el sonido sinfónico es lo que más ha destacado en su obra. No obstante, en sus inicios empezaron como una banda de death metal, con un sonido mucho más pesado, acompañado de voces guturales y canciones rápidas. Fue hasta su cuarto disco que más se notó la intención de agregar elementos que fueran más allá del death metal tradicional, y desde entonces la banda empezó a cambiar notablemente, alejándose de lo que hacían en un inicio, y a su vez marcando la diferencia entre muchas bandas, expandiendo su formato tanto en estudio como en vivo, haciendo cosas cada vez más complejas, con un sonido más digerible para la mayoría de personas. En el disco debut de la banda Paradise Lost, se mostraron como una agrupación de doom y death metal, con un sonido pesado, cargado de una potente voz gutural. En sus siguientes discos, agregaron diferentes elementos melódicos, pero fue a partir de su álbum titulado Icon, lanzado en 1993, que se presentó el cambio más notable, dejando de lado el sonido del death metal. Los teclados y la voz limpia ganaron cada vez más protagonismo en sus siguientes obras, convirtiéndose en una banda con un sonido más acorde al rock y a la electrónica. En su séptimo disco titulado Host, se puede apreciar el punto álgido en cuanto a la experimentación, siendo muy criticados en su momento, debido a la carencia de distorsión y el uso notorio del sintetizador. En el 2005 retomaron su camino hacia el metal, y desde entonces se puede apreciar en sus trabajos la fusión de ambas etapas musicales, siendo una banda a la que la experimentación les permitió desarrollar un sonido único. La mayoría de personas que han escuchado a la banda Pantera, están familiarizadas con el sonido group metal que los hizo tan populares, con afinación baja y riffs agresivos, con un estilo que revolucionó metal a inicios de los 90. Pero esta agrupación en sus inicios iba en una dirección completamente distinta, ya que entre 1983 y 1988 fue una banda de glam, lanzando cuatro discos con este estilo, casi la mitad de su discografía. Además de esto, su forma de vestir era la típica de las agrupaciones de glam de la época. Pero en 1990, con el disco Cowboys from Hell, mostraron una propuesta musical muy diferente, que los hizo sobresalir bastante. Quizás si no hubieran hecho esto, Pantera no hubiera tenido tanto alcance y marcado la diferencia, siendo un claro ejemplo de cómo los cambios pueden ser muy convenientes. Cuando se habla de bandas pioneras en el death metal melódico, la agrupación Inflames es una de las más importantes. En la década de los 90, con un sonido potente cargado de melodías atractivas, lograron cautivar a un gran puñado de fans de este subgénero, en un momento en el que lo alternativo parecía estar absorbiendo la atención de los nuevos seguidores del metal. Varias agrupaciones grandes del género inclusive intentaron adaptarse a nuevos estilos, pero para la mayoría fue algo temporal. En el caso de Inflames, fue hasta el 2002 con su disco Reroute to Remain que decidieron cambiar completamente su rumbo, adoptando elementos del groove, el metalcore y el new metal, lo que prácticamente los convirtió en una nueva banda musicalmente hablando, generando opiniones divididas entre sus fans de antaño, que se acostumbraron a lo que mostraron en sus primeros años. A pesar de ello, la agrupación parece estar muy a gusto con el sonido alternativo y moderno. Dentro del público amante del black metal, un porcentaje importante suele ser reacio a los cambios drásticos en las bandas de este subgénero, sobre todo si toman un rumbo comercial. La agrupación noruega Ulber hizo caso omiso a esto y prefirieron seguir sus convicciones en cuanto al estilo que querían desarrollar. Empezaron siendo una banda de black metal con todos los elementos musicales que identifican a este subgénero. Sus tres primeros discos siguieron esa línea, pero después la banda cambió totalmente, desligándose por completo del black metal. A partir del cuarto disco, adoptaron elementos de la música electrónica, el folk y el metal industrial, siendo la experimentación un punto de partida para sus siguientes trabajos, en los cuales se puede apreciar una amplia gama de sonidos, desde la música electrónica hasta el rock alternativo, dejando claro a sus críticos que reconocen la relación de sus tres primeros trabajos con el black metal, pero esto solo significó una etapa de su desarrollo musical, y están muy orgullosos de todo lo que han hecho. Si se trata de cambios drásticos, la agrupación inglesa Anathema es un claro ejemplo de ello, ya que se alejaron tanto de su sonido original, que el nombre es lo único que comparten con lo que alguna vez fueron. Iniciaron siendo una banda de doom y death metal, como se puede apreciar en su primer disco, pero a partir de su siguiente trabajo, empezaron a cambiar su sonido, agregando voces limpias y desarrollando un estilo más melódico. Desde entonces, la banda empezó a orientarse cada vez más hacia el rock alternativo, donde las voces guturales ya no estaban presentes, ni el sonido pesado de los riffs, alejándose del metal cada vez más con cada lanzamiento, presentando canciones que inclusive se podrían clasificar como pop rock, siendo una de las bandas que más cambió en comparación a lo que hacían inicialmente. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.